Strawberry, Frankham que bien se ha marchado, Augusto Lima, hacia abajo Augusto Lima, la asistencia de Frankham. Recuperando balones y consiguiendo triples. Sí, medio tiempo muerto ha ido a esas situaciones de Frankham, no lo dejamos mano a mano, no salimos, fíjate, dando juego, generando, anotando y hablaba también de colapsar la zona.